Música Estamos en la Casa de la Diversidad Cultural Camagoyana de la Oficina del Historador de la Ciudad que abrió sus puertas el 30 de diciembre del 2010 justamente en una construcción ecléctica de gran impacto en el urbanismo de la ciudad por sus características propias de este estilo entre los elementos que se distinguen en esta casa está por ejemplo su arco de carrepanel que descansan en dos columnas de escayola destacadas por sus capiteles jónicos y soportadas a su vez por este piso de mármol de Carrara que además le dan una distinción justamente la pintura mural original de la casa que de forma fortuita fueron descubiertas justamente en el proceso de restauración. Música Se ambientó a usanza de la época a finales del siglo XIX, principios del XX como por ejemplo estos muebles de estilo perilla de influencia norteamericana que dan una evidencia de la madera dura cubana la madera importante así también como la pericia de los carpinteros evanistas cubanos y del Camagüeyo. Estamos en otro espacio característico de estas construcciones eclécticas del principio del siglo XX que es la saleta la cual está ambientada con otros objetos característicos de estas casas del siglo XIX y XX eclécticas que es la jardinera de origen europeo que además complementa con la pintura mural que continúa de la sala otro de los elementos decorativos que la casa tiene pues este reproductor de música con su marca Vitrola De manera que les invitamos a la Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana de la Oficina del Historiador para que pueda advertir esta construcción ecléctica como una casa única del Camagüeyo ¡Les esperamos!